El tema que estudiaremos hoy es un tema que, sin duda alguna, nos invita a un cambio. Pero no solo queremos que esto nos invite a un cambio, sino que nos lleve a un cambio. Si de verdad anhelamos el cielo, si de verdad anhelamos la tierra nueva, si de verdad amamos a Dios, amamos a Jesucristo, si de verdad queremos ser transformados por Él, necesitamos dar todo de nosotros y decirle a Jesús, trabaja en mi vida. Ahora, necesitamos cambiar hábitos, trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestro cristianismo, pues ante el mundo somos unas cartas leídas, pues llevamos colgado en nuestra frente, en nuestro rostro, en nuestro pecho, un gran letrero, una gran etiqueta que nos invita a ser cristianos. La gente espera que quienes tenemos esa etiqueta de cristianos, realmente seamos cristianos. Vienen momentos duros para el mundo, vienen momentos muy crueles. Estamos viendo apenas el inicio del fin de este mundo. Así que con todo amor y con todo cariño compartiremos este tema. Se avecina algo terrible para el mundo. Y los cristianos necesitamos estar preparados, pero también necesitamos tomar acción. La preparación conlleva a la acción. Así que te doy la bienvenida, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Gracias por abrir este video, gracias por darle like, gracias también por compartirlo, por comentarlo, gracias por suscribirte a este canal y gracias por seguir este ministerio humilde por medio del cual queremos predicar la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga y eres bienvenido. Entonces, voy a invitarte para que oremos en este momento. Pongamos todo nuestro ser en línea directa con el cielo y podamos abrir la Biblia y podamos desglosar este tema sencillo, pero que sin duda alguna es un tema que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acompáñame por favor en esta oración. Gracias. Nuestro lindo Dios y Padre bueno que estás en el reino de los cielos, te amamos Dios y no queremos decirlo solo con palabras, queremos mostrarlo con hechos. Queremos movernos. Dios, queremos atender tus recomendaciones santas, esas recomendaciones que nos quieren llevar a un norte seguro, porque hay un cielo prometido y hay un cielo preparado para aquellos que confiamos en el Señor. Aquí estamos Dios una vez más para aprender de ti y te imploramos el perdón de nuestros pecados. Te imploramos que tengas misericordia de la tierra. Te imploramos que tengas misericordia de tus criaturas, Dios. Por favor, te lo rogamos. Satanás quiere hacer y deshacer en este mundo, pero hemos sido levantados, Dios, para así mismo levantar la bandera de la verdad que desenmascara las mentiras de Satanás. Y necesitamos llegar a la mente de la gente para que tú puedas llegar, Dios, al corazón. Hacemos un trabajo en equipo, Dios. Así que en este momento este servidor se pone en tus brazos de amor, en tus manos, para que al abrir la Biblia y al leer estos textos, pueda ser el Espíritu Santo que pueda hablarnos. Quisiera invitarles, queridos hermanos y amigos, para que me acompañen al libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Y vamos a leer de Daniel capítulo 7. Vamos a leer el verso número 23, 24 y 25. Leeremos Daniel. Daniel 7, 23, 24 y 25. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dijo así, la cuarta bestia, escuchen bien, por favor, ponle todo tu sentido a este texto. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. No pierda detalle con esa expresión. Será diferente de todos los otros reinos. Mira lo que dice el profeta Daniel. Lo que escribe el profeta Daniel, porque es inspiración divina. Dice, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Saben que a veces uno escucha gente que está muy anhelosa de aprender la palabra de Dios y les escucha decir que sus amigos, que su familia les recomienda no leer Daniel y no leer Apocalipsis. Cuando el Señor nos recomienda a nosotros leer toda la Biblia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñarnos, para instruirnos. Pero se recomienda para este último tiempo leer particularmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. La gente no quiere leer estos libros porque se encuentra con esto que estamos leyendo aquí. Con bestias, bestias que trillarán, bestias que despedazarán, con cuernos, con siete cabezas, diez diademas, con la luna, con una serie de simbolismos. Pero ese es un lenguaje de amor y es muy fácil de comprenderlo cuando pedimos la sabiduría del cielo. Dice el versículo 24 Los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a tres reyes. Qué lindo que pudiéramos entrar a explicar esta profecía de manera detallada aquí con la historia, porque la historia avala la profecía. Aquel que no cree en la profecía, la historia se lo confirma. Y podiéramos explicar aquí cómo se levantaron los reinos a través de la historia, cómo las tribus bárbaras parcelaron todo lo que fue Europa, cómo luego nació un cuerno pequeño que derribó tres de esos cuernos que estaban ahí operando y que estaban haciendo un trabajo político. Pero dice la última parte de ese versículo, la parte 25, el texto 25 dice Que ese cuerno pequeño, ese poder que se levanta de Roma, que derriba tres cuernos, dice que ese poder hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y para finalizar el versículo 25 dice Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Saben? No pretendemos mostrar con lo que vamos a estudiar hoy, no pretendemos mostrar el cumplimiento de las profecías. Porque si hay algo de lo que tenemos seguridad, es en el cumplimiento de la palabra de Dios. Las profecías son el cumplimiento de la palabra de Dios. Las profecías muestran que el Señor nos ama tanto que nos ha revelado el futuro para que nosotros accedamos a Él voluntariamente. Así que lo que pensamos mostrar aquí no es que las profecías se cumplen. Tampoco pretendo mostrarte hoy algo para que tú te alarmes y digas ¡Wow! O sea que la Biblia tiene razón. Sabemos contundentemente que la palabra de Dios tiene la razón. De eso no hay duda. De eso no hay la menor duda. Lo que nosotros queremos hacer aquí a través de este ministerio de evangelismo adventista es mostrarte un mensaje de alerta, un mensaje de preparación, un mensaje que nos lleve a la acción y al arrepentimiento genuino y sincero. Porque estamos en un momento de la historia donde Dios está alertando al ser humano y nos está alertando mostrándonos cómo detalladamente se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y de esta profecía que vamos a hablar hoy que está muy cerca de su cumplimiento. La gente todavía está escéptica. De hecho muchos adventistas del séptimo día están escépticos. No creen en esto que va a venir. Pero esto está más cerca de lo que podemos estarnos imaginando. ¿Saben? Dios quiere sacar a su pueblo, a los elegidos, a los escogidos, a los fieles. Dios quiere sacarlos de allá de Sodoma y de Gomorra. Quiere tomarlos de las manos como tomó a Lod y a su familia para sacarlos. Y después que estén afuera, que caiga la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Pero también Dios nos quiere decir a nosotros, no miren hacia atrás, miren hacia adelante. Porque el futuro está allá y yo estoy en ese futuro con ustedes. Dios desea que su pueblo salga de Babilonia. Dios desea que su pueblo salga de Babilonia. Pero estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que antes Babilonia está tomando más fuerza en nosotros. Y tal es la fuerza que la abominación de Babilonia, que la mentira de Babilonia, que el engaño de Babilonia está tomando poder en los corazones y en las mentes de muchos de los que profesamos ser cristianos. Dios quiere que nosotros nos salvemos del diluvio que viene para este mundo. Y no estoy hablando en un sentido literal, estoy hablando en un sentido simbólico. Viene un diluvio, viene una destrucción y Dios quiere librarnos. Dios quiere librarnos de la destrucción asoladora, de lo que viene. Es más, si usted presta atención a las palabras que voy a leerle en este momento, usted podrá comprender de qué vamos a hablar. Y no voy a tardarme mucho, solo quiero presentar este mensaje de parte del corazón de Dios. Quiero presentarlo como un mensaje de amonestación, para que usted reflexione, reflexione. Para que usted no diga, yo voy a esperar que se cumpla esa profecía para moverme. Este es el momento de moverse, este es el momento de actuar, este es el momento de consagrar nuestras vidas, este es el momento de dejar el gusto por el mundo, este es el momento de amar a Dios, este es el momento de consagrarnos, de orar, de estudiar, de testificar, de predicar. No estamos en momento para chismes, no estamos en momento para política, no estamos en momento para fútbol, no estamos en momento para las series más taquilleras de Netflix, no estamos para eso, queridos hermanos. Hermanos, estamos en un momento donde debiéramos estar orando más, cantando más, leyendo más la palabra de Dios, entregando nuestro corazón al Señor y rogando al cielo que tenga misericordia de nosotros, que nuestros nombres sean puestos, sean colocados, sean escritos con tinta dorada en el libro sagrado de la vida. Mira lo que dice este texto. Muy pronto el papado logrará su propósito de adulterar la ley de Dios, con la ayuda de los Estados Unidos lo hará, con ayuda de los Estados Unidos lo hará, hará que por encima del mandamiento de Dios, pongan su falso día de reposo el domingo, muy pronto, muy, muy pronto. Viene la ley dominical. Será obligatorio obedecer un día que solo honra la autoridad papal y adultera la ley de Dios. Présteme toda su atención. Tal vez, usted de los que piensa, ¿cuánto tiempo se lleva predicando la ley dominical? Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicando con cada martillazo que venía un diluvio y la mayoría del mundo dijo eso es mentira? ¿Cuánto tiempo ya vamos predicando que Cristo viene y la gente sigue viviendo común y corriente? La gente cree que cuando Cristo aparezca en las nubes, van a hacer un rezo, van a decir un Ave María, o van a decir un Padre Nuestro, o se van a arrodillar y van a decir Señor perdóname y creen que van a alcanzar salvación. Este es el momento de salvación. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buena nueva. Reflexiona en lo que estás haciendo con tu vida. La ley dominical será la prueba final para el pueblo de Dios. ¿Escuchó? La ley dominical será la prueba final para el pueblo de Dios cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley. Usted sabe lo que está pasando en este momento con las reuniones que está teniendo el papado con los grandes líderes del mundo. Grandes líderes religiosos, grandes líderes políticos. Incluso hace muy poco el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se enojó, manifestó su enojo porque China y Rusia no participaron de la cumbre en la que se iba a hablar qué se va a hacer con este planeta Tierra en cuanto al cambio climático y a los problemas de medio ambiente. O sea, está mostrando que esto es un tema serio, que esto no es una broma. Sigue diciendo, Cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y que el mundo sea obligado a obedecer al falso día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer el precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios muy pronto. Ahora, presteme atención a esto. Concéntrese aquí, por favor. Quiero leerlo textualmente. Dice, Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y a su imagen. Preste toda su atención. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la supremacía de Roma, la marca de la bestia. En este momento, adorar en domingo, reunirse un domingo, no constituye la marca de la bestia. No lo constituye. Pero muy pronto, cuando los Estados Unidos, impulsados por el poder religioso, impulsados por el papado, decreten universalmente una ley en la que debe respetarse el domingo y declararse ese día como día de adoración, porque el mundo va a querer ir a Dios, hermanos. Con las desgracias que van a llegar para el mundo, el mundo va a buscar a Dios, la gente va a buscar a Dios. Y cuando se encuentren con sus líderes religiosos, los líderes religiosos movidos por la marioneta, movidos como una marioneta por Satanás, le entregarán al mundo aparentemente la solución a los problemas. Y la solución va a ser si el gran líder mundial, el líder religioso mundial, ha declarado que hay que descansar un día. Y ese día no va a ser el día sábado. Dice aquí, y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta, así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveran en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Cuidado en obedecer tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Cuidado en obedecer tradiciones y mandamientos de hombres. Esto suena muy fácil de decirlo en este momento. Tal vez usted que me está viendo está diciendo, no, es que cuando eso llegue yo voy a escoger por Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pedro era un hombre de un temperamento especial, caminó con Jesús. Incluso cuando Jesús le dijo, Pedro, yo voy a ir a la muerte y ir a la cruz, Pedro se alebrestó. Y Pedro dijo, Señor, no me voy a escandalizar de ti, aunque tenga que morir contigo, no me voy a escandalizar. Y allá estuvo negando a su Señor. Porque una cosa es estar ahora tranquilos en la comodidad del hogar, con tu trabajo, teniendo alimento en tu nevera, teniendo salud, teniendo a tus hijos en la educación, teniéndolo todo. Y otra muy diferente, cuando tengas que escoger entre perderlo todo o quedarte con el Señor. Es muy fácil ahora. Por eso no se trata solamente de hablar. Yo mismo que preparo estos temas, tengo que decirte, no solo quiero hablártelos, quiero cada día prepararme, quiero estar a los pies de Jesucristo. Cada mañana, recibir de su sabia, recibir de su carácter, recibir de su fortaleza espiritual para poder estar de pie y no seguir a mi maestro de lejos como lo hizo Pedro y no seguir a mi maestro para terminar negándolo por miedo a lo que pueda pasar a mi vida, a la de mi familia, a la de mis amigos, por miedo a perder los privilegios terrenales. La ley dominical no es un juego. La ley dominical será la última prueba para el pueblo de Dios. Saben que quiero leer un texto más porque no quiero entrar a hablar del cambio climático. Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero dice la Review of the General, dice de la siguiente manera. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmos 119, 126. Tiempo de actuar. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será invalidada en este país, hablando a la señora de Juárez de los Estados Unidos. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, preste atención, acuerdos legislativos. Voy a dejar aquí el texto un momentico, voy a saltarme porque quiero irme a la Biblia, exactamente al libro de Apocalipsis. A ver, que el Señor me ayude a encontrarlo aquí. Dice el libro de Apocalipsis, el versículo número Apocalipsis 13, 12. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que toda la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y si hay algo que a mí me llama la atención de este texto, es que el apóstol se toma el tiempo para explicarnos cuál es esa bestia. ¿A qué poder se está refiriendo? Dice, la bestia cuya herida mortal fue sanada. Estamos hablando del sistema papal. Y aquí dice ahora que será invalidada en los Estados Unidos, los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos. Ahora comprendo la unión que va a tener los Estados Unidos con el sistema papal, sistema romano. Harán acuerdos legislativos, leyes. Esto no es voluntario. Será una ley. Recuerden que dice por aquí también en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, dice, y hacía que a todos, grandes y pequeños hermanos, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. No estamos hablando de una marca así textual, como se le pone al ganado. No estamos hablando de un código de barra. No estamos hablando de una vacuna. No estamos hablando de un chip. Nada de eso. Eso es cortinas de humo que utiliza Satanás. Así hacía que a todos. O sea, obligará a la gente. Obligará a la gente. ¿Y qué dice el Señor a través de la pluma inspirada? Dice, mediante acuerdos legislativos, mediante leyes, a las que usted como ciudadano, a las que usted como ser humano no se puede negar porque hace parte de un sistema. Porque usted hace parte de una nación y esa nación ha legislado y usted debe obedecerla. El que tiene oído, oiga. Pondrán en vigencia la ley dominical. Presta atención, pare el oído. Y entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro. Termino con esto. Cuando esta nación mediante asambleas legislativas, lo repito, cuando esta nación mediante asambleas legislativas promulgue leyes que opriman las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, no habrá libertad religiosa. ¿Me está prestando atención? No habrá libertad religiosa. Promulgarán leyes que opriman las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos. Imponiendo. Hermanos, quiero llamar a tu atención a esto. No será voluntario. No será voluntario. Ahora no te obligan a nada. Pero dice aquí imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día. Atentos. No solo será obligatoria la observancia del domingo. Escúchame. No solo será obligatoria la observancia del domingo. Sino que aparte de eso, ¿sabe lo que van a hacer? Aparte de eso, van a imponer o van a hacer uso de un gran poder opresor contra los que guardan el séptimo día. La ley de Dios habrá sido invalidada en ese país. Y como el mundo quiere seguir lo que dicen estos países, lo que dice este país de los Estados Unidos, esa ley se regará como una plaga. Todos los gobernantes de los diferentes países replicarán esa ley en sus países. Por eso la ley dominical no será al mismo tiempo en todos los lugares. Empezará en un país, luego llegará a otro. Empezará por los grandes, las grandes naciones, las grandes potencias. Estados Unidos, Rusia, China. Empezará por las grandes naciones. Y luego va a llegar a los países subdesarrollados, a las naciones más pequeñas, hasta llegar al último pueblo, a la última vereda, al último lugar. Y los que queremos ser leales al Señor, estaremos metidos en problemas. Pero también hay una promesa maravillosa. Que se levantará Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, pero seremos libertados, seremos librados. ¿Cuál es el llamado que hacemos desde este ministerio? A consagrarnos, a orar más. Quiero hacer un llamado especial a mis pastores, a los evangelistas, para que prediquemos verdad presente. Para que prediquemos estos mensajes que llevan a las personas a postrarse, no ante los dioses de este mundo, sino a ir a Dios de verdad. Para que nos demos cuenta que no es tiempo de estar peleando por un cargo en la iglesia. Que no es tiempo de estar peleando si me tuvieron en cuenta para un cargo o no. No, que nos demos cuenta que no es momento para estar peleando por pequeñeces, sino que debemos tener nuestro corazón puesto y nuestros ojos puestos en Jesucristo. Pidiendo fortaleza, hermanos, para lo que viene. Pidiendo fortaleza. Y te repito y te aclaro lo que te dije al comienzo. Este no es un mensaje para llenarnos de temor. No, esto tiene que hacer es que levantemos nuestros brazos y digamos, Señor, tómame como enteramente tuyo. Séllame, Señor. Quiero marcar los dinteles de mi puerta con la sangre preciosa de Jesucristo. Y quiero decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted está solo en su casa. Usted es el único adventista. Sea fiel al Señor. Manténgase firme. Su testimonio llevará a otro a los pies de Cristo. Pero no podemos obligar a nadie a salvarse. Nuestro trabajo aquí es presentar el mensaje de amonestación y de verdad. No es obligar a la gente que entre al arca. No es obligarla. Noé no obligó a nadie a entrar al arca. Hasta los mismos animales llegaron solos. Ahora, ¿te has preguntado qué profesión tenía Noé? ¿Te has preguntado qué profesión tenía Noé? Pero Dios lo capacitó para que hiciera una tremenda arca. Dios lo capacitó. Así que este es el momento para que los hermanos no estemos diciendo, es que yo no tengo la capacidad o yo no tengo el conocimiento o yo no tengo la formación para predicar y predicar y predicar. Dios te capacitará. Tal vez todos no lo haremos a través de la palabra hablada. Tal vez todos no lo haremos a través de una cámara. Tal vez todos no lo haremos desde los públicos, desde los púlpitos. Pero hay miles y millones de maneras por medio de las cuales podemos estarle diciendo al mundo, Cristo viene. Cristo viene, prepárate. Prepárate, Maranata. Nuestro Redentor viene. Y hay oportunidad porque la puerta del arca está abierta todavía. Hay que mostrar pasión por Jesucristo. Y esa pasión solo se muestra cuando anhelamos el reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, quiero dejar este mensaje hasta aquí. Repito, es un mensaje de alerta. No es para mostrarte, wow, las profecías sí se cumplieron. No, porque toda la historia me muestra que las profecías se han cumplido. Israel fue escogido para ser nación santa y especial, para que fuera portavoz y le mostrar al mundo que el Mesías vendría. ¿Acaso no vino el Mesías? El Mesías vino, estuvo frente a ellos, caminó con ellos, pero no le reconocieron. Seguro nosotros estamos predicando de una segunda venida de Cristo, estamos predicando unas profecías y las profecías van a pasar frente a nuestros ojos y tal vez no nos vamos a dar cuenta, nos vamos a arrollar hasta Baal. Pero yo declaro una vez más desde esta pantalla y desde este ministerio que mi casa y yo serviremos a Jehová y es mi anhelo prepararme, es mi anhelo seguirle sirviendo al Señor. Y si usted quiere unirse a este ministerio, hágalo, hágalo porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así lo determinó y así lo dijo Jesús. Acompáñame en esta oración, por favor. Amado Dios, gracias por permitirnos este estudio. Gracias porque nos amonestas a través de tu palabra. Ahora, gracias Dios porque podemos leer en Daniel 7.25 dice que ese poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Que hablaría palabras contra ti Dios, que intentaría ser mismo Dios. Pero hay un pueblo, hay un pueblo que puede identificar a ese falso poder y decirle abiertamente que hay poder solo en la sangre de Jesucristo y que solo nos rendimos y que solo adoramos y nos arrollamos ante Dios, ante nada más. Gracias por escucharnos y por perdonarnos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Déjenme invitarle para que se suscriba al canal. Apoye este ministerio. Comparta el contenido con otros. Dele me gusta. Deje un comentario, un texto bíblico. Deje una frase. Escriba algo que sirva de consuelo, una promesa, que sirva de motivación para otros. Que nos acerque a Jesucristo de Nazaret. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!